El consejo de que lleguen por lo menos unos dos o tres días antes, ¿no? Sí. Se instalen allá afuera de la empresa, pongan una tienda de campaña, su sleeping bag, más vale prevenir, ¿no? Claro. Que no se puede hacer tarde. Sí. O en la recepción de ahí. Sí, se pueden quedar en el sitio. Se pueden quedar en el sitio. Y hasta el cafecito. Hay garrafón y todo. Y ahí se pueden bañar en los baños. Entonces, eso es lo que... Lleguen por lo menos dos o tres días antes, ¿no? Eso es lo que aconsejan y eso es lo que yo... Para empezar, ¿no? Oye, y la impresión... O sea, la primera impresión jamás se olvida. Entonces, pues sabemos que uno no cuenta con el traje sastre o con el coordinado así padre. Entonces, pues por supuesto que debes tener un amigo que más o menos ya tenga un empleo y que más o menos le vaya bien, pues le pides prestado el atuendo, ¿no? Porque pues uno no cuenta con esas cosas. No. Entonces, le pides prestado un atuendo que se vea nuevo, que se vea bien, que no esté maltratado porque uno pues tiene nada más el pantalón ahí que ya de tanto plancharse. Ya brilla, ¿no? Sí, ya brilla, ¿no? Sí, yo una vez tuve que hacerme una corbata de cartulina. De trapo. Ajá. Sí, sí, sí. De las de ganchito, ¿no? Sí, oye. Sí, es cierto. ¿Qué consejos? Mira, yo para las ramitas. A ver. Un consejo. A menos que vayan a pedir un trabajo para dar el clima. Sí. O sea, si ese no es útil. O sea, si van a ir a para eso, entonces sí se pueden ir con vestir y demás, ¿no? Ajá. Si no van a pedir a dar el clima, entonces no se pongan esas cosas. No usen las uñas de niurca, ni el pelo todo acá, el escote al ombligo. O sea, señoritas, es profesional la cosa, no es prostitución, ¿no? Tienes mucha razón. ¿Qué consejo les puedes dar a nuestros amigos? Fíjate que... ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? Sabes que siempre es como que un problema el romper el hielo, ¿no? Con tu entrevistador. Sí. Siempre trae como que un tabú y como qué me va a decir y cómo va a reaccionar este cuate, ¿no? Entonces yo creo que lo importante para poder romper el hielo es, no sé, puedes llegar con unos chocorroles, con un este, un dan-up, no sé, una alegría, se lo regalas y rompes el hielo, ¿no? ¿Cómo empiezas a hacer más amena la entrevista? Fíjate, yo he escuchado eso que puede ser una broma, precisamente eso, para que se rompa el hielo. Le puedes hacer calzón chino, ¿no? Llevarte un cuate que se ponga atrás de banquitos. O le pones un cojín de estos que suenan, ¿no? Le das las manchadas en la espalda. Ándale, los aparecitos que dan toques, ¿no? Para romper el hielo. Y tienes razón, y así pues se rompe el hielo. Es una broma casual, claro. Es una broma casual. Pica, pica. No, le dejas huella. Nadie hace eso. Entonces, el trabajo es tuyo, obvio. ¿Qué es cierto? March, ¿qué más? Otro consejo, mira, normalmente cuando vas a una entrevista de trabajo, ya pasaron tres, cuatro personas antes que tú a esa entrevista. Entonces, la persona que normalmente es el de recursos humanos, que está viendo el perfil que tienes y todo, si eres apto para el trabajo, pues yo creo que ya está un poquito fastidiada. O sea, normalmente te aconsejan que no, o sea, que vayas y lo más propio posible y que pues no vayas ni con chicle ni con ningún alimento. Pero yo creo que es todo lo contrario, ¿eh? Hagan la prueba de llevarle unos taquitos y van a ver que se lo van a echar a la bolsa. O sea, si le llevan unos taquitos de cabeza, si ya con su cilantro, su cebolla y salsa verde de esa que hacen, que la cuecen. Con gordito. Con gordito. Por supuesto que se lo van a echar en la bolsa, sí. Le dicen, es más, ustedes como que no estaban preparados para eso. Tienen que sacar su talento histriónico y decir, ay, pues una disculpa, no me dio tiempo de comer gustas y se los van a echar a la bolsa. Sí, y si se ganan a la secretaria, se ganan a la gente. Sí, es cierto, ¿eh? Mira, ¿sabes? Una cosa de las que hablan también mucho es de la seguridad, ¿no? Que debemos de tener. Todos llegamos así a una entrevista y luego cuando entrevistan a varios, ¿no? Que están en la salita de espera y hay varios... Candidatos. Hay varios candidatos, así que ahí tú debes de proyectar esta seguridad, ¿no? Confianza. Confianza. Yo digo que, ¿cómo se puede hacer esto? Pues yo creo que te puedes madrear a uno de las que están ahí. Sí, vas incapacitando de uno a uno. Ajá. Claro. Para establecer, pues, tu dominio sobre todos los demás, ¿no? Que vean que eres una persona con carácter. Que eres una persona alfa, ¿no? Es el macho alfa de la sala. Es el macho alfa de esa situación, ¿no? Entonces, tú llegas con el portafolio, le das... ¿Quién te aceptó? ¿Quién te aceptó? ¿Quién te falla todo? ¿No? Le bajas los pantalones a alguien. Algo así, pero que todos voy a decir de qué lado máscara igual, ¿no? Exacto. Que les deje claro quién está ahí, quién está llegando ahí. Recomiendo también que saludes firmemente, ¿no? Sí. A la persona, igual, ¿no? Te pones a hacer mancuernas un día antes. O sea, la señorita de Recursos Humanos, hasta que le truenes la mano a la señora, ¿no? O le plantas un besote. Le plantas un besote. Sí. Exactamente. Esa es seguridad. Eso es para... Fíjate que así demuestra seguridad. Yo les tenía... Y después de haberte comido los tacos de... Sí, claro, ¿no? Bueno, yo les tenía un tip de eso, que es además experiencia real. A mí me sudan las manos. Entonces, es incomodísimo cuando vas a alguna entrevista, el saludadero, ¡ay, no! O sea, por más que te estás así suplando. Ajá, sí. Sí, el sudor frío, ¿no? Entonces, espantoso. Yo decía, seguro por eso nadie me va a contratar jamás. Entonces, seguridad. ¿Cómo resolviste ese problema? Seguridad. Llegaba, este, abogado, así como un abogado, ¡Hola, qué tal! ¡Mua, mua, mua, mua! A todos. Beso a todos. Beso a todos. Beso a todos. A todos. Beso a francés. Ya lo demás bueno, ¿no? Y establecías así, te quitabas ese problema. Te quitabas ese problema. De saludar con mano. De saludar con mano. Y transmite seguridad. Transmite confianza y seguridad. ¿Qué otro tip tenemos, Ángel, que tú tienes que poder recomendar? Fíjate que, a diferencia de Esme, yo creo que una señorita, mientras más llegue mostrando a un entrevistador, tiene más éxito de poderse quedar con el puesto. Depende de qué puesto. Sí, sí, sí. Depende de qué. Sí, no. De la figura, ¿no? Sí, no. Sí, no. Sí, no. Pero, pues, yo, ¿qué tal si es mujer la que te entrevista? Ya valiste. Ahí sí, ya. Ya valiste. Bueno, ahí, pues, que se vienen dos cambios de ropa. Hay un chorro, ¿eh? Sí. Pero sí.